Autoridades municipales de Santiago Astata informaron la tarde de este miércoles que las playas de San Diego y Colorado permanecerán cerradas a partir de este jueves 31 de diciembre, esto debido a la gran concentración de personas que se ha tenido en las últimas horas con el objetivo de evitar posibles contagios de COVID-19. El presidente municipal, Dorian Giovanni, expresó que estas acciones se han implementado desde que se dio inicio la contingencia sanitaria, pero se han intensificado con la finalidad de evitar los posibles contagios. Las autoridades decretaron cierre de playas, cancelación de actividades religiosas y un filtro de acceso para impedir la entrada a personas que viven fuera de esa municipalidad. Asimismo, exhortaron a la población que vive fuera del municipio a abstenerse a llegar en esta temporada vacacional porque no podrán ingresar, salvo dos integrantes de una familia, siempre y cuando el motivo de su visita sea asistir a un sepelio familiar o a cuidar de un enfermo.